Hola amigos de Billboard, bueno, estoy acá con Pity y Sebastián de La Franela, que recién se acaban de bajar del escenario principal. Gran debut en Rock en Paradero. Gracias, para nosotros fue tan rápido que no nos dimos cuenta, pero bueno, nada, la sensación fue linda, sí. Este año 2020 sacaron un disco nuevo, que lo tengo acá en mis manos, de Palabras, con un video muy particular, con grandes invitados. No, bueno, sí, está buenísimo. Sí, el sonido nuevo, nueva banda, nuevos integrantes, y ya con muchas ganas de tocarlo, de mostrarlo, salió ahora, hace dos días. Así que sí, hay que poder ensayar, porque el sonido, la verdad que quedamos muy conformes. La verdad que estuvo muy bueno, laburamos con productores que no veníamos trabajando, que no conocíamos, los conocíamos en el rol de músicos, pues son grandes amigos, pero la verdad que creo que logramos un lindo disco. También hay una canción dedicada a Tavo, Te extrañé. Sí, le contaba a tu colega recién que es una canción que compuse, apenas pasó el accidente, a los cinco o seis meses. Tenía un formato que me costaba mucho cantarla, y para este disco Seba propuso cambiarle el ritmo, tan simple como eso. Y apareció una armonía que trajo Nico, y la canción se transformó, era un blues muy triste. Bueno, en esto que es como, nada, te extrañé, pero estoy contento. Hay folclore, rap, hay cruces, como en los festivales, como en épocas que están, todo lo que está sucediendo últimamente. Hay distintos cruces, hay distintos géneros. Qué bueno, es inconsciente. Vivo con un hijo de 20 años y con otro de 9, que escuchan rapero, batalla, freestyle, y está en casa, loco. Y vivo en un barrio donde pasa el auto con la cumbia a todo volumen, y está en casa. Y yo tengo una cosa así de, no, escuela no tengo. Tengo oído, y si me voy a Córdoba seguramente voy a hacer un cuarteleto. Me nutro de lo que está en el aire, y la banda le aportó ese toque, o sea, lo que toca Seba, Fer, o sea, se fue para ese lado. Hay cosas que no se piensan tanto, que las tenés adentro y salen. Gracias. 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 Gracias.